Muy bien, pues es hora de perder este strike Y el para Y el para Si allí te veo ahí echada O no eres tú, si yo creo que si Se han pegado un chivatazo De donde hay carnívoros A ver Tres rocas Buah, pero la pateada es cojonuda, está allí Con tranquilidad Si, además si vamos a intentar hacer combate Combate Hay que llegar con Toda la stamina posible Allí enfrente Uy, 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 no corras, chiquillo Allí enfrente, correcto A ver 0,8, 98 Buah Son cuatro, eh Son cuatro Son muchísimos Sin poderle romper la pata La verdad es que va a ser complicado Se les oye como gritan Oh, pero se oye halos Esos son halos Pues la fiesta Espérate, espérate Vamos a liarla Pero me voy a recargar entero Ya está Ya hay que perder estos dinosaurios Antes de irnos a la development A ver Madre mía Me quedo en la garganta ¿Tos comida? No, no 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 Madre mía Me hubiera gustado, la verdad Tener el track super Crecido del todo Esa es la verdad Y eso es un carno Ahora, ya que no rompemos patas Yo creo que la jugada mística Y super estratégica Sería combatir En algún desnivel Para el que te Que si te atacan Capo, tú tienes la misma velocidad Tú te rompes la pata igual Sí Claro, está pensando Digo, yo que voy muy lento En algún desnivel En el que alguien que vaya rápido Se rompa la pata Entonces, claro Hay los crujes vivos Porque Tiene suficiente vida Como para aguantar un poco El track Tú, Cira Hola Qué tirón me ha pegado Sí Es que te he visto andar muy, muy lento 76 de ping Tampoco tengo tanto No sé Si no lo ves claro No te metas O Venga Quien no arriesga No gana Ya, pero es que como No sé Ni las estadísticas de ataque Que tiene el El para Ni nada No sé si tiene vida Como para aguantar ¿Sabes? Lo que te quiero decir Para que te hagan Tres de sangrado Lo controlamos ahora Sí Igual el vídeo es muy corto Pero va a ser Todo La compensación Por la La hora del vídeo anterior Que estuvimos ahí Paseándonos Más aburridos Ahora no vamos a intentar bramar ¿Vale? Hasta que estemos casi allí Vale No, ya Cuando estemos allí Ya Ya dará lo mismo Dale, amo Ahí Eso A ver Tengo que intentar no meter un stromp Porque me voy a quedar seco esta mina Se oye a los A los pequeñajos Esto promete Esto promete Madre mía Es que es como un tanque Esto Hacemos mucho ruido Ya Ya A ver que Tengo menos intención de morir ¿No? Pero Que no sea de hambre Algo de comida A ver si pillamos algo Qué chulo el para ahí Me mola mogollón Como Como olfatea El para Sí, mola, sí Pues el try Es que no sabe si está olfateando O mirándola Al suelo Están atrás Las plantas Buah Pasando ¿Ves? Si yo fuera solo Combatiría casi en esta rampa De aquí En algún punto En el que estuviera un poco elevado Para forzar eso ¿No? Que alguno se rompa la pata Claro Ya ese lo desmontas Evidentemente tienes El try tiene más ataque que un giga Sí Lo único que Evidentemente El giga tiene mucho más desangrado Bueno, no sé No sé Vamos a verlo ¿Y no hay utas por aquí? Mira que raro, eh Bueno, si hay halos Y gigas por la zona Se habrán ido Sí Ojo Mano derecha Pero eso ha sonado aquí Sí Esto se come, ¿no? Uy No Don't kill me Están hablando, eh Lo que oímos Son los que están hablando por general ¿Veis? Yo combatiría por aquí Con el try Claro Una piedra de estas Pero yo aquí también me parto la pata Sí, tú sí Eso ha sido un Carno, diría, ¿no? El último Creo que sí Ya podemos meter escándalo Si quieres, eh Ok, vamos allá Claro Madre mía La que se va a liar Sí Mira, mira Mira, mira Mira, mira Madre derecha Pégate a mí, eh Si hay pelea Vale Están acechando a la derecha Lo he visto, lo he visto Lo he visto Mira, míralo Un halo Uy, qué ganas le tengo yo a la halo ¿Esto se come? No No No, ten cuidado, eh Estás jateando Ese ha sido tú, ¿verdad? Sí He sido yo Se va Se viene Tranqui, tranqui, tranqui Que se venga Mira lo que tenemos aquí Detrás del... De los matojos Tres, cuatro Mira, mira, mira Tres Ahí están Se tira Cuidado, eh Con los giritos Jejeje Este rega Este Mi colega Justo el que está aquí Eh Bueno Te ha mordido Cuidado, 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 cuidado ¡Hala! Mi pobre colega Lo que me ha durado Rega, no Pero como te has muerto tan rápido Que poco duran, ¿no? Es que son lluvies No, amigo Yo ya me he curado Yo ya me he curado, ¿sabes? Hostia, cuánta gente Vámonos, vámonos Gira por detrás mía Son montones No, claro Quien comer ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí Contigo Me está escribiendo por... Se van a pegar Se van a pegar los subs Y los... Se van a pegar A ver, vamos a mirar Un segundo Que nos dice Rega Pues esto es interesante Dejoder, no sabía que el toy fuera más rápido que el sub giga Pues vaya basura Sorry, tío Madre mía Un fuerte, un fuerte, fuertísimo abrazo para Rega Y Rega Nos vamos a ir a la Death Branch En cuanto perdamos los herbívoros Así que espero verte por allí Que está mucho más interesante Vente, Rega Vente Pasaremos el Discord a Rega también Aunque para aquellos que quieran jugar de isle Igual podemos hacer un... Un huequito en... En el Valle de Cenizas Nos podemos hacer una manada guapa Nos podemos hacer una manada chula Ahora casi me dan pena los gigasubs Casi vamos a tener que protegerles de los halos Pues casi Nosotros vamos a comer Cuidado, eh, que no te muerdan La verdad es que el para Se cura muy rápido Sí, bueno, y que es un... Un gigasub que no te mete casi Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Son cuatro ¿Y qué hacen los carnos con los halos? Con los... Estamos aquí Eso es lo que lo une Tienes razón, Rega Dice, no pasa nada Pero es absurdo que un trike Adulto Corra más que un giga joven Toda la razón del mundo Sí, 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 sí Totalmente Son dos carnos Y dos subs Y dos subs ¿No eran tres? Eran tres, sí ¿Dónde está el otro? No sé, yo estoy recuperando esta mina Está enfrente Míralo, míralo, míralo No, pero eso es un... Eso es un giga El que está ahí enfrente Claro Tienes dos allí Con los dos carnos Tienes dos en el agua Con los dos carnos Ya vienen Que vengan Ah, mira Tenemos comidita aquí al lado A mí no me rujas En plan pacífico Yo con los halos No quiero nada Casi me ha dado pena Matar a la rega No ha sido ni Ni un duelo Medio Medio interesante Ojo, que estoy a media vida A media comida ya Es como muy triste esto ¡Hala! ¿Ya se lo ha comido todo? No He hecho un estrom Para que entendáis Que no... Que os alejéis Que no Mira, hace como un toro No me he fijado El trike Mira con la patita Sí Sí, mira Yo quiero ir a comer O sea, y la comida está ahí en medio Ya Hay otros tres en el agua Sí, son los gigas, creo Entonces aquí son dos halos Sí, pero lo bueno es que esos grupos No están trabajando juntos Con lo que no se van a ayudar Es más, los halos Bueno, los gigas están cabreados Porque a rega se lo han comido Los halos En vez de los propios gigas ¿Qué dices? Sí, sí ¿Dónde están? Por cierto Los gigas están en el agua Y los halos han tirado para arriba Sí, no Ah, vale Vale, yo estoy bien ya, ¿eh? ¿Cómo andas tú? Me estoy chanchilla Vale Mira, tenemos una ratilla aquí, pequeñita Un dilo Ah, míralo Lárgate No, estás saludando por global Ya Ya, ya estoy full Para combate de nuevo Claro, es que Un combate medio Medio Justo sería El giga adulto Un rex ¿Dónde? Un rex ¡Uh! Bueno, yo me encargo del rex, ¿eh? Así que hay que morir Va por los gigas Sí, pero se le acabará la estamina Cuidado, ¿eh? Aléjate Cuidado que es muy probable Que venga para acá Está mareando la piedra Y no se le acaba la estamina al rex Estoy flipando Se ha cargado un aljira, ¿eh? El rex Mira el dilofosaurio aquí viviendo Es que ese rex es adulto, adulto, ¿eh? No sé si puedo con él Sí Bueno, puedo con él si se pone nervioso Pero no sé yo A saber Ahora que nos podemos quedar por la zona tranquilamente Sí Estamos aquí comiendo tranquilamente Llevemos agua Somos herbívoros Comemos césped Comemos césped Mira el dilo por aquí Hay carcasas por aquí Estoy oliendo y todo Pero tiene un montón de comida aquí Detrás Sí Madre mía El rex, ¿no? O sea De cuatro gigas que eran Quedan dos ¿Uno me lo he cargado yo? Sí Bueno, está siendo bastante más emocionante Que el último vídeo, desde luego Sí Cuidado No, pero te comida No creo que ataque Bueno No, lo que pasa es que nosotros Nosotros no tenemos que gastar el agua Somos herbisaurios Madre mía Cómo me pisa el rugido Que me pisa completamente el ruido, eh Sí Nos abruma con el Tú mantén de la distancia al rex Con todo el rato Si no ¿Cómo tiene tanta velocidad Y tanto aguante el rex? No lo entiendo Cuando es adulto Sí tiene muchísimo aguante Pues te lo han cambiado Antes el rex no aguantaba una full Haciendo sprint Bueno, ya te comida ahí pa' un rato Sí Ahora, claro Pa' un rato Dale ahí, zampando Qué bonito ahí La verdad es que es un dinosaurio bonito el rex Sí Y el tiro aquí Dando vueltas Cazando ardillitas Sí La verdad es que tenemos la comida aquí Y el agua aquí De vez en cuando voy a ir bebiendo Pa' justificar que estamos aquí por algo Big kite Uy, uy, uy Sí que me has dado, sí Te he dado, perdón Please be kite ¿Qué dice? ¿Kite? ¿Qué es? No entiendo Por favor Que nos quedemos quietos Dice Sí, claro Claro que sí Y me dejo morder también Te pongo el culito Para que me muerdas No Te digo Ah, ya te digo Si lo engancho bien al rex Y se pone nervioso Y se pone a rotar El círculo de rotación del trek Es mucho más cerrado Le pasa como al sub Como a rega Ahí vuelve el rex Si por aquí veo una planta Lo que no sé es cuál ahora Creo que se ha agotado La planta Aquí está Ah, aquí Digo, sé que hay algo por aquí Que el glotón este Necesita comer cada Dos por tres El desgraciado Vamos a ir haciendo llamamiento ¿No? Para los herbívoros Si Si Y el estate quieto Y sigue diciéndolo Estate quieto Estate quieto Ha, ha, ha Ha, ha, ha Date quieto Que cuando se me acabe el giga Voy a por vosotros ¿No? Falta decir Claro, claro Claro Ahora mismo Ah, ya te digo Es eso, ¿no? Lo enganchas para que se rompa la pata Al rex Y ahí sí que lo desguazas Bueno, claro Depende, ¿no? Pues el alfa de ese rex Tiene que ser brutal Igual me mata a tres Como caos Mira lo que le ha durado el giga También era pequeño, ¿no? Va, claro Es que el giga Es que era pequeñito A mí me ha durado dos cornadas Solo Pobrecito Y evidentemente el giga El que le ha pegado el bocado Fuera Claro Pues Cuando me ha mordido el giga Ha sido uno desangrado Sí, ¿ves eso? Es que es Es Uy, se oye algo por aquí Sí ¡Uy! Sí Mira Ok Aquí hay algo Un rex UV ¿Dónde? Ese que ha sonado Era un rex UV A lo mejor se lo estaba diciendo a él Que se quiere ir a la quieta a él Puede ser Yo tengo que buscar más comida, o sea ¿Lo matamos? ¿A UV? Si no te atacan Que nos banean Ah, bueno Mira los carnos por ahí Oh, pues los carnos se cargan al rex Si lo juegan bien, ¿eh? Oh, mira, qué comida ¿Dónde? Esta es comestible Sí Ahora, ya estoy bien Un poco más Está por aquí Sí Cuidado que el rex también puede estar cerca El grandote Sí, a ver, la gracia de este juego es verles antes de que te vean a ti Y con eso puedes decidir si quieres pegarte o no Claro Mira El dilo Uy ¿Qué es aquello? Parece un giga Sí, es un giga pequeñito Puede ser rega, ¿eh? ¿Qué ha vuelto a salir? El dilo ha crecido Puede ser Mira el rex ¿El rex? ¿Dónde lo has visto? Míralo Está allí Enfrente ¿Ha gazapao? Sí Ah, no ¿Ha gazapao? Está acechando Pero tiene cuerpo ahí No entiendo Si tengo que perder el trike mejor contra un rex, ¿no? Digo yo Hombre ¿Invitación a grupo? Acéptala Creo que hay algún para por ahí Sí, pero si voy a perder esto Maldad Estate quieto Y sigue diciéndoselo A ver si dice estar callados Y no sabe lo que escribe Pues lo dice siempre que... Que bramamos Que bramamos Pero quiet es quieto Quieto O... Sí, puede ser silencioso O no sé Que me da igual Buah Yo me voy a quedar por aquí Por la rampa Pues si es que necesitamos agua Es que tampoco nos podemos alejar tanto No Es el pequeño Finally En puerta ¿Qué dice este? No sé lo que es puerta Puerta Si está quitado el puerta ¿Qué es eso de puerta? El grandote El... El cuello largo Gigantesaurio ese Que de un coletazo matas a un rex Ese ¡Uy! Otro rex Delante Entre los árboles En aquella dirección Hacia donde mira mi trike Buah Dos rex Si que nos hacen un... Un apaño ¿Eh? Sí Dos rex Si que nos hacen pupa Bastante Que bueno Buah Otro más Calla Espera Son dos ¿Eh? ¿Qué dices? Lo que oyes Pero eso significa que no se pueden juntar con el otro rex Vienen pa' acá Buah Corre No, no Yo no corro Ah mira Si esto es comida Y ahora me pongo a comer Porque soy así de chulo Son dos adultos ¿Eh? Tú prepárate pa' correr Si no Eh Hemos venido a jugar Bueno Hemos venido a perderlos Mira les están acechándolos ¿Ves? Las colas Cuidado Porque hay uno detrás de la piedra nuestra Pero aquí se rompería la pata Mira bien por donde te tiras Hostia Yo ahí me rompo la pata No, no, no Por la esquinita Bueno Da toda la vuelta Uy Bueno Estoy escuchando al rex Hablando Mira El giga corriendo Si Un rex por ahí Y otro rex acechando Es que lo estamos llamando Buah chicos Yo lo siento Que no voy a poder poner La visión nocturna Porque si no No voy a poder combatir Y necesito poder ver Por donde viene el bocado Si Están comiendo del giga Que no sé por qué está cazando El otro rex Si hay comida ahí A ver qué pasa con los tres No pueden ir juntos Desde luego Y son territoriales A ver Dos rex adultos A un trike Se lo meriendan Como quieren Está acechando ¿Eh? ¿Uno? Si, si, si Lo estoy viendo Lo estoy viendo A ver Yo necesito Un borde Un borde Creo Creo que uno va por el rex Y otro por nosotros No, no Los dos vienen por nosotros Oh, si Mira Hello rexes Ya viene a por nosotros Va a tirarse Va a tirarse a por mí O a por ti Gana distancia Y que no seas tú Quien entra en combate primero Vale A ver si lo puedo enganchar Contra los árboles Eso sería La crema de la crema Ok Si, aléjate un poquito de mí Para que tengas margen En maniobra Vale Como lo enganche con el árbol Aunque me puede salir mal Claro Ya vienen por nosotros Y bien A ver Esto está cerrado Los veo Los tengo detrás Pero que estoy por combatir Entre los árboles Me puede salir mal Pero me puede salir muy bien Lo veo Campo abierto No quiero combatir Tengo ventaja Con los árboles Yo creo Ya, pero yo si puedo correr Tú corre Tú corre Uno viene por mí Y el otro Y el otro Lo tendré yo aquí enganchado Por detrás En algún lado Míralo Yo todavía no lo veo Joder Míralo ¡Buah! Patita rota No me digas Sí, tranquila, tranquila Ya contaba con ello No, no, no Espera No, no te metas Porque esto va a ser una sangría Si llego a romper patas Ese Rex Palma Pero Te está rotando ¡Cállate! ¿Quién matar a ti? Dejándome cojo a mí Creo que es que al no romperle patas Él solo tiene que alejarse un poquito Ahora uno está sangrando Lo más grande Otro Rex Mirando Como les troleas ¿No? He perdido bastante vida Por los alfas ¿Te quieren cazar a ti? Pues yo soy mucho más duro ¡Toma! Yo me puedo morir en cualquier momento Tengo poco sangrado ¡Toma los troleas! ¡Me ha matado! Tiene muchísimo alfa el Rex Es que tiene muchísimo alfa Te mete un bocado de mil De daño Es que me ha roto la pata Ya, ya Pues ya estamos muertos Bueno Pero los hemos perdido Delante de dos Rexes adultos ¡Eh! Que le he pegado bastante fuerte Que los dos iban sangrando ¡Guapo! Ahora hay que ser justos Si el Tyke rompiera patitas Uno de esos Rex Había muerto seguro Sí Segurísimo Es muy injusto Que quitaran esa Que ningún herbívoro rompa patas No lo veo nada justo Si algún carnívoro las rompe No, están comiendo, vale Digo, ¿por qué no nos comen? Pues nada Hasta aquí llegaron los herbívoros Nos pasaremos al Death Branch Que es más interesante, ¿no? Sí Hay un montón de cosas nuevas ¿Qué tal, Sira? ¿Qué nos puedes adelantar? La noche es... La noche La pantalla es negra Bien A no ser que mires al cielo No ves las estrellas Si hay luna llena Se ve genial Y vamos Es mapa nuevo, creo Y... Y no sé He jugado poquito Pero... Mola Vale Pues nos iremos al Death Branch Sí Nos iremos Estáis todos más que invitados Evidentemente Sí Habrá que buscar un servidor En el que estemos cómodos Y ya está Sí Nos vemos pronto, chicos Perdona, Sira ¿Qué ibas a decir? Digo, manada Ah, en hacer manada Claro Sí Y el que se quiera unir Pues mira En el Discord de Valle Le hacemos un hueco ahí Al de Isle Y vamos haciendo manadas allí Sí Hasta la próxima Y buena cafa ¡Gracias! ¡Gracias!